Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María. Apenas, apenas podía subir las gradas del altar y ella me ayudaba en la misa. Y esa niña pues creció, se convirtió en esa unidad tan hermosa, que se llama Yasmín. Mucho gusto, hola. Hola, mucho gusto, buenas tardes. Es una mujer guapísima que me estaba enseñando las fotografías del día de ayer que tuvo un baile, ¿verdad? ¿De quién era ese baile? De Las Vegas, de Showgirls. Ajá, salió de Showgirls, pero muy bonita la chamaca. Y claro, pues tiene una mamá muy guapa. Alinerva, saluda. Hola, mucho gusto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ajá, bueno, y tiene una perrita muy linda. Y tiene una casa muy linda y su esposo que está allí. Ok. Mira, que ven toda la Sagrada Familia, mucho gusto. Bueno, pues sí, aquí estamos. Este, y ¿qué crees que estamos celebrando hoy? Hoy, pues a San Roberto, padre. San Roberto Belarmino. San Roberto, sí. Nació en el año de mil, mil quinientos cuarenta y dos, en una población de Italia. Su mamá era hermana del papa, hay como si, Marcelo II. Y él estudió en teología jesuita y era un maestro muy preferido en la Universidad de Lovaina y en todas las partes donde daba clases. Tanto así que el papa le pidió que escribiera un catecismo que fue traducido en cincuenta y cinco idiomas y durante trescientos años estuvo vigente hasta que el papa Benedicto XVI, siendo el cardenal Ratzinger, escribió el nuevo catecismo de la iglesia. No porque el de Roberto Belarmino no sirviera, sino más bien para acomodarlo a las necesidades y a los cambios de la vida moderna. El papa Clemente VII le pidió que fuera obispo y cardenal y él no aceptó por ser jesuita. Entonces, eliminó ese voto que había hecho y lo hizo cardenal. Así que hoy estamos celebrando a San Roberto Belarmino, que murió un diecisiete de septiembre del año de mil seiscientos veintiuno. Esta es la historia de San Roberto Belarmino. Saludos a todos los Robertos, especialmente a Roberto Juárez Crow, que hoy es el Día de Susanto. Muy bien. Cuéntame, mi querida Esperancita, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad, la, la, la. Sí, claro, la traje hoy conmigo. Ah, qué bueno, está, que no la veo. Ya le dije que somos las mejores amigas. La traes puesta, ¿verdad? Sí, siempre va conmigo la felicidad. Ella nunca hay que dejarla. Qué bueno. En las buenas y en las malas. Oye, cuéntame. ¿Qué padre, cómo le fue a él? Pues, muy bien. Fíjate que yo fui a México esperando que se diera un milagro y que mi hermano Sergio se recuperara, se pusiera gordito y traérmelo algún día a conocer aquí las Californias y el y Mammoth Rakes. Sí. O que se fuera al cielo a recibir su premio. Y Dios le tenía preparado precisamente ese gozo de recibir su premio allá en el cielo. Fíjate qué bonito, porque mi hermana Estrellita comentaba, dice, Sergio, se la pachan guiado re bonito, porque hemos ido acá a una de sus parroquias. Entonces, el miércoles pasado fuimos ahí a Tepito, a la Divina Institución, y de repente llegó un obispo emérito, que fue el que ungió a mi hermano Sergio, y fue algo muy bonito. El obispo habló muy bello acerca de mi hermano Sergio, y donde quiera ha habido manifestaciones de mucho cariño y mucho amor. Realmente es el triunfo de un santo, de alguien que se ganó el cielo, pero con mucho mérito, muy prolífico en la escritura. Escribió varias obras de teatro, varias pastorelas, varios escritos de catequesis. No, es prolífico el hombre. Entonces, realmente tiene muchísimas obras escritas. Escribió desde la fe, también, que por cierto, hubo dos compañeros sacerdotes. Uno, José de Jesús Aguilar Valdés, que escribió de un sacerdote como pontífice, o sea, la misión del sacerdote como puente de comunicación entre Dios y los hombres. Y el padre Ángel Fernández, que celebramos ahí en la Colonia Estrella con él, escribió una meditación muy bonita acerca de un sacerdote con olor a oveja, que es lo que pedía el Papa Francisco, que los sacerdotes debemos de oler a oveja, o sea, ser pastores y estar entre las ovejas. Este, y, pues, he hablado bien de mi hermano Sergio, que es, que escribía de tal manera, de una forma tan sencilla, que la gente podía entenderle. Este, y aquí me está saludando esta perrita. A ver, cómete el teléfono. Bueno, ya la vieron. Ok. Bueno, este, así que, pues, muy bien. Gracias a Dios, este, mi hermano ha hecho unas obras sensacionales. Y cuéntenme, ¿hay alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? Ah, por cierto, doña María Portillo va a estar aquí contestando las llamadas, ¿verdad? Pienso que sí. Sí, por ahí está la lista del teléfono. Sí. ¿A qué número? Al área dos cero nueve dos veinticinco veintitrés diecisiete. Fíjate, así, dilo como López Obrador. Dos cero nueve, ¿qué más? Dos veinticinco veintitrés diecisiete. Ah, pues, así sí nos van a llamar, porque si lo dicen López Obrador, 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 López Obrador. No te van a entender, ni les vas a dar tiempo de que lo apunten, chata. Es que ya se lo saben de memoria, padre. Ah, pero yo no. Bueno, este, y por favor, mándenos sus preguntas, comentarios y chismes a esta estación de Facebook en Unidos por Cristo y María Oficial. Ok, ya más tarde, cuando le dé la regalada gana a doña María Portillo, nos pondrá en YouTube. Ok. Le mandaron preguntar, padre, si les podía enviar un saludo a los troqueros y conductores. Hay muchos troqueros en el área y dicen que se los puede saludar porque, pues, ellos están expuestos a muchas situaciones difíciles, incluso, dice que se puede mandarles un saludo a ellos. Un saludo y una bendición que Dios los cuide y los proteja. Tiene una misión muy importante que realizar y es muy cansado lo que empieza como una aventura muy romántica de andar en los caminos. Entonces, mientras los marineros tienen un amor en cada puerto, estos tienen un amor en cada puerta. No, no, es cierto. Este, no, pero es un trabajo muy difícil, muy pesado. Así que, que Dios los bendiga y que los acompañe. Ok. Y fíjense que es un trabajo tan difícil que mi amigo Mauricio tuvo un accidente y lamentablemente murió alguien. Y es por eso que ahorita está. Sí, estoy de acuerdo contigo. La perrita me está diciendo que guau, 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 que les manda un saludo. Este, el problema fue precisamente de que hubo un accidente en el que lamentablemente murió alguien. Y por eso mismo está en prisión. Así que saludos a mi amigo Mauricio y a todos los que lo escuchan. Porque no solamente él, sino otros compañeros de prisión que están escuchando este programa. Saludos a todos. Así que, indudablemente, tenemos una audiencia cautiva. Bueno. Claro que sí, padre. Alguna vez fui a visitar a un amigo a la cárcel y le digo, ¿por qué estás aquí? Dice, pues es que no me dejan salir. Ah, pues ha de ser por eso. Bueno. Ok. Estaba platicando con el padre Manuel Subillaga, que fue mi prefecto de estudios en el seminario y que fue compañero de mis hermanos. Y cuando, este, él en Tepepan se dedica a visitar a los jóvenes delincuentes y me estaba platicando que, este, le preguntó a un muchacho, ¿y tú por qué estás aquí? Dice, pues porque maté a un hombre. ¿Y por qué lo hiciste? Dice, pues, nomás me nació. Sí, está muy bien. Tiene que pagar con cárcel por muchos años. Así que, hay muchos delincuentes jóvenes que cometieron un error y que ojalá que realmente se reintegren a la comunidad y que corrijan sus errores. O sea, son errores que se pagan de por vida. Así que, hay que cuidarse en ese sentido. Muy bien. Este, mi querida Esperancita, ahora sí, cuéntame el chisme. Ahora sí, una aclaración, padre. Nos dice Gerardo que el abrazo de Acatepan no fue de Iturbide y Guerrero. Iturbide y Guerrero. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Gracias. Errare humanum es, de repente se me cruzan las antenas. También, viendo el programa, me di cuenta que cometí otro error, que dije que, permítame tantito, les voy a presentar al hijo de esta preciosa mujer, que se llama Benjamín. Aquí está don Benjamín. Ok, ahora sí, ya eres internacionalmente conocido, mi querido Benjamín. Ok, bueno. Cometí un error ayer también, viendo el programa. Me di cuenta, por ejemplo, que había dicho que en las cruces, que era, este, iba a tomar Hidalgo, la Ciudad de México, pero para evitar una, una, una masacre, porque el pueblo estaba muy alevestado, decidió retirarse. Así, dije que Iturbide se enemistó con él. No, Iturbide todavía no tenía Belén en el entierro. Fue, este, Allende, el que se enemistó con, con Miguel Hidalgo. Se sintió desilusionado de, de, haber desaprovechado esa oportunidad. Ok, este, bueno. Así que, gracias por esa corrección, y hoy hice esa autocorrección, que también me equivoqué. Ok, bueno, este, y yo prefiero ahorita, en tanto que María Portillo no está contestando las llamadas, que mejor nos hagan las preguntas vía Facebook, ok. ¿No está ahí, Doña María Portillo? Ya no te oigo. Ya tenemos varias preguntas, padre. A ver, pregúntame. Ok, una de las preguntas es, nos cuenta una radio, escucha, que si, le dijeron en su parroquia que no es bueno levantar las manos cuando está rezando el Padre Nuestro en misa, que solamente el Padre tiene que levantar las manos. Sí, mira, de hecho ya lo habíamos explicado, este, la posición orante es las manos juntas o las manos cerradas, de esa forma rezamos. El sacerdote, en tanto que representa a Cristo, por eso abre sus, sus brazos. Este, son posiciones propiamente del sacerdocio, pero, sin embargo, ha habido gente que ha estado abriendo las manos desde hace años, y lo que se hace por treinta años, como costumbre, se vuelve parte del rito. De hecho, se recomienda que no se abran las manos, sino que sea la oración del pueblo con las manos juntas, este, en una forma orante. Eso corresponde al sacerdote. Hay muchas palabras que el sacerdote solamente dice, y sin embargo, la gente la repite, y no es propiamente. Es decir, decimos que hay un diálogo que es, representa el sacerdote de Cristo, Cristo en boca de la gente responde. Entonces, por ejemplo, este, el, la anámnesis de por Cristo con él y en él, mucha gente lo repite, ¿no? Pero eso es propiamente del sacerdote. También hay gente que está repitiendo las oraciones de la consagración, es propio del sacerdote, del presidente. ¿Ok? Si entonces está en lo correcto. La gente lo hace, abre sus brazos para rezar, pero eso es una posición propiamente orante del, del presbítero, del presidente. ¿Ok? Muy bien. Si tenemos otra pregunta, padre, dice que si la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, eso dice en primera de Juan 1, 7. ¿Por qué los católicos dicen que el bautismo limpia el pecado? Bueno, sí, mira, este, de hecho, la sangre de Cristo nos ha llamado para pagar el precio de nuestros pecados, nos ha purificado. También está en Apocalipsis que hemos sido, que hemos lavado nuestras vestiduras en la sangre del cordero. Es decir, la sangre de Cristo sirvió para la redención de los pecados. Y es por eso que el bautismo tiene ese sentido también de purificación. En tanto que el bautismo de Juan es un rito que es preexistente del pueblo judío, que es un símbolo de purificación. En el caso de Juan, no es un sacramento. Es hasta que Cristo nos limpia con su sangre del pecado que el bautismo viene a ser sacramento. Es decir, ya por Cristo, el bautismo es un rito sacramental en el cual por el agua bautismal somos limpios de todo pecado. En este caso, los bebés que son bautizados se les limpia de ese pecado de origen que es la carencia de la gracia santificante. El no contar con Dios como su padre y salvador. Entonces, esa ausencia de Dios, esa ausencia de la gracia se ve suplida por la gracia santificante. Y si un adulto muy pecador se convierte y es bautizado, todos sus pecados les son perdonados. En la misma forma, el sacramento de la reconciliación que se nos absuelve de los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias a que Cristo pagó con su sangre por nuestra redención. Si no, no tendría sentido. Por eso, Cristo sopla sobre sus apóstoles y les dice, reciban el don del Espíritu Santo, les doy el poder para perdonar pecados. Los pecados que perdonen quedarán perdonados, los que no perdonen quedan sin perdonar y los manda antes de ascender a los cielos hacia los confines de la tierra para bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es por eso que el bautismo viene a ser sacramento de salvación y de limpieza de todos los pecados. Muy bien, muchas gracias. Está otro, dice que esas costumbres de hacer la figura de la cruz para ahuyentar el diablo que hacen los católicos son una violación de Éxodo 4.5 y Colosenses 2.8. ¿Verdad que dice la Biblia? No sé, porque no traigo mi Biblia aquí, y no sé si la tengo aquí a la mano. ¿Tienes una Biblia? Sí. Présamela tantito, ¿sí? Ahorita vamos a checar, este, para ver qué es lo que dice el texto. Mientras tanto, no hay ninguna violación a ningún. En el Éxodo todavía no está la señal de la cruz, ¿ok? Pero es un signo, precisamente ya lo hemos explicado, que es el signo de reconocer a Dios en nuestra vida. Es en el nombre del Padre, Creador, y por eso nuestra mente creadora, y del Hijo Salvador, que es la manifestación del amor del Padre y del Espíritu Santo, que nos cubre como un templo vivo del Espíritu Santo. Este, gracias a Minerva, que me hizo el favor de traerme la Biblia. Ok, a ver, vamos a ver, ¿en qué texto dice Éxodo qué? Éxodo 20. Éxodo 20. 4 al 5. ¿Perdón? Éxodo 20, 4 al 5. Déjenme ver, a ver. Éxodo 20, del 4 al 5. Dice, no te hagas ningún ídolo ni figura de lo que haya arriba en el cielo, ni de lo que haya abajo en la tierra, ni de lo que haya en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni te rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres, que me odian en sus hijos y nietos y bisnietos. Ok, no está diciendo nada en contra de eso. Además, tengamos en cuenta de que en las culturas primitivas, el sentido de crear imágenes o ídolos es una forma de controlar lo desconocido. Por ejemplo, tenemos miedo a aquello que no conocemos, pero si te dicen, viene el coco y te come, entonces ya no le tienes miedo a todo, sino al coco, o al cucuyo, al buggy man. ¿Dónde está el coco? Pues le das un lugar para que ya no ocupe todo, ya sea abajo de tu cama o en el clóset. Y si prende la luz, te creas tus ritos para controlarlo, si prende la luz no te va a hacer nada. Si te metes en tus cobijas, vas a estar protegido, si deja la puerta abierta, no te va a hacer nada. O sea, son ritos que nosotros hacemos para controlar nuestros miedos. Entonces, el hombre primitivo le teme al fuego y crea al dios del fuego, le teme a la lluvia y crea el dios de la lluvia, al que hay que bailarle y brincarle para que favorezca. El dios de la guerra y demás, entonces se crean sus propios ídolos. Entonces, en ese sentido, Dios educa a su pueblo y empieza precisamente por educarlos. No hagas ninguna figura ni del cielo ni de la tierra. Es decir, no me reduzcas a un ídolo. Ahí yo no voy a estar. Dios no puede ser encerrado en una figura. Dios trasciende. Entonces, va educando Dios al pueblo para entender precisamente esa dimensión eterna de Dios. El hecho es de que la imagen, la teogonía de los antiguos era invocar a sus dioses para que los acompañaran en la guerra. Entonces, se lanzaban por Odin, por Belenus, por Zeus, por quien fuera, ¿no? Por Huitzilopochtli. Entonces, ahora el dios tenía que pelear por ellos. Entonces, Dios no cumple antojos ni endereza corobados. Dios, Señor, te pedimos que sales a esa persona así. Ándale, pues, si no quieres también que lave tu ropa, planche tus camisas y te lave los trastisos. O sea, Dios no es nuestro esclavo. Dios no puede ser invocado de esa manera. Es más bien nuestra actitud de aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hágase, Señor, tu voluntad en el cielo como en la tierra. Bueno, entonces, en el éxodo no dice nada al respecto y no violan nada de lo que está diciendo. Ahora, la otra es Colosenses, ¿qué? Colosenses 2.8. Colosenses 2.8. Vamos a buscar a Colosenses 2.8. San Juan, San Pedro, los hebreos, no, los hebreos, Timoteo, Corintios, Filipenses, Gálatas. Ay, querida, ahorita lo he encontrado. No me tardo ni treinta años. Aquí lo esperamos, padre. Sí, aquí lo esperamos. ¿Colosenses qué? Colosenses, se me fue. Ay, 2.8. 2.8. A ver, Señor, no, no, no. Tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. O sea, precisamente, mi querido amigo que hiciste esta pregunta, no te dejes llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, ¿ok? La iglesia no te va a enseñar algo contrario a lo de Cristo, porque Cristo mismo da la garantía de que estará presente en la iglesia. Así que si la iglesia nos ha enseñado a santiguarnos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no puede ir contrario a Cristo, ya que Cristo no escribió una Biblia. Cristo fundó una iglesia y esa es la iglesia en la cual se manifiesta la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ok? Así que he dicho, voten por mí para presidente. La última, de la misma relación, Padre, dice, en Hebreos 9.12, no, en Hebreos 9.12 al 14, dice que Cristo dio su sangre una vez y para siempre. ¿Por qué los católicos dicen que Cristo nos sigue entregando su cuerpo y su sangre? Sí, o sea, el sacrificio de Cristo es uno y para siempre, ¿ok? Pero recuerden una cosa, Jesucristo dice, hagan esto en conmemoración mía. Y también San Pablo dice, cada vez que comemos de ese pan y bebemos de este cáliz, anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección hasta que vuelvas. De tal manera que el sacrificio de Cristo no es uno nuevo, es el mismo que hizo Cristo en el Calvario, es el mismo que hizo Jesús en la última cena, no es otro, es el mismo. Y Cristo se hace verdaderamente presente con su cuerpo y con su sangre, que fue derramada por nosotros en el Calvario y que fue consagrado precisamente en la última cena. No es otro sacrificio, sino que es el mismo de Cristo, que es verdaderamente presente en la Eucaristía. No es uno nuevo, ¿ok? Muy bien, pues en cuestión de preguntas es todo lo que tenemos, Padre. Bueno, pues les agradezco mucho. Ahora me despido de ustedes. Dios mediante el lunes estaré nuevamente con ustedes. Y pues me dio mucho gusto estar con ustedes, saludarlos, que Dios les acompañe, les colme de gracia y bendición. Recuerden que el domingo voy a celebrar la misa de novenario por mi hermano Sergio. Hoy, a los que nos están viendo en la Ciudad de México, la misa va a ser en la parroquia de Santa Cecilia Tepetlapa, a las siete de la noche, Tiempo de México. El sábado, el domingo, mi hermano Jairo va a celebrar en su parroquia de Santa María Tomatlán, en la Purísima, a las doce del día. Y yo voy a celebrar las ocho de la noche, Tiempo de México, seis de la tarde, Tiempo de California, y transmitirlo por la página de la parroquia Mammoth Catholic Church, ¿ok? A las seis de la tarde, en YouTube y en Facebook, ¿ok? Muy bien, Padre, muchas gracias. Gracias a ustedes, que Dios les acompañe, les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y muchas gracias a la familia García. Ah, muchas gracias a la familia García, que tengan un bonito día y viva México, Padre. Ay, gracias. Gracias. Hasta la vista, babies. Hasta la vista, Padre. Dios lo bendiga. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.